Música Cuanto vampiro fue el vuelo en busca de sangre Cuanto bon invento historias que no sabe Para hacer nadie no sabe Si eres el mas osado suele ser el mas ignorante Y el que mas habla a tu espalda es el mas cobarde Liendo de comer al rumor, buscando su borde Todo hace que larguen un campo por delante Abrazando el rincón, buscando sangre que alimenten Y les haga sentir importancia, flaco favor Otro parásito en significancia que llora a rincones Cotizan el tweet, buscando la reproducción a más elemenciones Es un déficit de acción, yo no he jodido la carrera a nadie Viviré el drama por su elección Estas hundido y todo te sonríe Corrección, la confianza a veces traiciona Porque el entorno no se conforma y te empuja Insultarme y faltarme sin mas dilación Yo aprendí la lección, le vi las orejas a la luz y la miria Nadie aguanta esta lección, me ha destrozado tu sucia desidia Yo he doblado cada renglón, sigo en toda la mitad de mi tragedia Que quizá no tenga ni media, pero me sobran cojones como educación Pon atención, tú eres tu Judas Métete a la invitación, a tu última cena Por donde más duelas Y puede que pueda romper la carencia de tu propia mentira Porque a mí no me tira Ni el niño más malo que ha salido de tu preciosa urbanización Que era del peor barrio, por el que mi pasado respira Métete a tu séquito que no coloque mi nombre en su boca Aprende ganarte tu propio plato caliente El mío no se toca El que tiene la igua se equivoca Pero nacido en mi médica, la que perdió los papeles Para ganarse el gremio rapro de la conca Métete a tu séquito que no coloque mi nombre en su boca Aprende ganarte tu propio plato caliente El mío no se toca El que tiene la igua se equivoca Pero nacido en mi médica, la que perdió los papeles Para ganarse el gremio rapro de la conca Todo vampiro fue bueno en busca de sangre No puedo entender por qué Cuento, todo con invento, historias que no sabe Para hacer daño y no sabe Si el más osado suele ser el más ignorante El que más habla a tu espalda es el más cobarde Calma, calma, si le das coba se agrandan Como el fantasma a la espalda de Pac-Man Va para la que saltan Perros que ladran, arca, roque arranca Lo impactan, caducarán Bajo esa gorra tan sola y borrasca Ya está, me llaman el huracán Soy la fuerza del viento batiendo jarasca Tranquilo, un vampiro Divido al seguidor como en San Siro Tú al banquillo, es más primo No importa como si no quien ganó el partido Aún no hay asistenta Que me limpie la conciencia de esta mierda Soy ese que está lenta Desde que despierta Intentando esquivar a los que le calientan Mi saque me hace ser dinámico Práctico Genero más aspiraciones Que un ataque asmático Castigo el ámbito Desde esa posición Que tú ni con el zoom De unos prismáticos Siguen frotándose las manos Por si caigo Cuestionando Con quien grabo Cómo sueno Y cuánto gano Señor, dame paciencia No pido mucho más Pero haz el favor De dejarte de mierdas De misas ofrendas Y dámela ya Dile a tus égitos Que no coloque mi nombre en su boca Aprende a ganarte tu propio Plato caliente mío No se toca El que tiene lenguas se equivoca Pero no ha sido mi lírica La que perdió los papeles Para ganarse al gremio Rapper de la Coca Dile a tus égitos Que no coloque mi nombre en su boca Aprende a ganarte tu propio Plato caliente mío No se toca El que tiene lenguas se equivoca Pero no ha sido mi lírica La que perdió los papeles Para ganarse al gremio Rapper de la Coca Cuando vampiro hace el vuelo En busca de sangre No puedo entender por qué Cuento o con invento historias que no sabe Por hacer nada y no sabe Si el más osado suele ser el más ignorante Le da igual lo que otro siente El que más abre a tu espalda es el más cobarde Eh, 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 it's dead Mira tu sequito que no coloque mi nombre en su boca A verle ganaste tu propio plato caliente, el mío no se toca El que tiene lengua se equivoca, pero no ha sido mi lírica La que perdió los papeles para ganarse el gremio rapero de la conca Dile a tu sequito que no coloque mi nombre en su boca A verle ganaste tu propio plato caliente, el mío no se toca El que tiene lengua se equivoca, pero no ha sido mi lírica La que perdió los papeles para ganarse el gremio rapero de la conca La que perdió los papeles para ganarse el gremio rapero de la conca La que perdió los papeles para ganarse el gremio rapero de la conca